Lo lograron. En Guanajuato obtuvieron la copa más grande del mundo al batir el récord Guinness, que se tenía de 4.000 litros en Bruselas, Bélgica. Después de varias horas, productores del vino de la entidad llenaron una copa gigante con 4.805.36 litros, lo anterior, dentro de la Semana del Vino 2024. Y estaban entre si la cerveza o la copa de vino. Y nos fuimos con la copa de vino, ya lograremos la cerveza, ¿verdad? Pero para que eso ocurriera, pasó algo de tiempo. Él usó lo para que la gente pudiera degustar de los múltiples vinos. De la copa a la boca, una degustación o la copa llena, sola o con jamón o queso, para acompañar la música con la que se disfrutaba la tarde del sábado en León. El récord contó compadrinos de lujo los cantantes internacionales Filipa Giordano y Daniel Boaventura, quienes ofrecieron un concierto por la noche. En las degustaciones, maridajes, talleres y charlas cenológicas participaron más de 80 expositores y más de 2.000 visitantes. Alberto Campos Payares, Noticieros Expresa TV.